...lo va a tomar el novio para ponerse un dedo y antes de ponérselo, ¿qué significa el anillo? El anillo para César es, si lo digan los palabras, que es para él, compromiso y unidad, compromiso y unidad, se lo va a tomar. El anillo es circular, es la única figura que es circular porque no tiene un principio y no tiene un fin. Que así sea el amor de él para ti, el mismo es un principio y un fin. Brilla porque es de oro, es de lo más fina, así es el amor de ella para contigo. Que lo más fino, que tienes el día de hoy, que te va a dar de parte, siempre brillará en ti. El anillo es el amor de él para ti. ¿Pero no dijo que es típico para el anillo? El anillo significa para Adelie... Amor y respeto. Amor y respeto. Amor y respeto. Que es lo que desea darte a ti, respetarte como varón y amarte. Vamos a pedirle a los nombres que hayan en los votos. Amor y respeto. 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 Como mi esposo, y me entrego a ti, y con la ayuda de Dios, prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Quiero amarte, respetarte y permanecer a tu mi lado todo el día de mi vida. ¿Lo has escuchado? A César y Areli, que ponen delante de ti como testigos de unión matrimonial, ponen su amor para una nueva familia. Yo te pido que bendigas en sobremanera a César en su trabajo, en su familia, en su casa, en su esposa, y que le des la alegría de tener hijos. Que nunca le falte nada en esa casa en la que va a vivir, que su despensa siempre esté llena, que siempre haya que comer, que beber, y que nunca le falte trabajo. Gracias por todas las cosas que vas a hacer en él, Señor. Asimismo te pido por Areli, que de igual manera se siente profundamente como le ama y como le respeta. Que así siempre sea, Señor. Que en ella no sea carga, sino una alegría cuidar a los hijos que han de venir. Bendice su vientre, bendice su fruto, que sea fácil para ella y hermosamente cuidar esa casa, arreglarla, cuidarla, y que siempre sea un atractivo para el cual cuando diga César, se sienta siempre en amor. Como una planta que se pone en la cocina y crece y salen flores, así sea esa casa de los hijos. Gracias, gracias porque ellos empiezan hoy una nueva familia. Hoy nace una nueva, es la de ellos y tu venición. Amén. 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 Un aplauso. Mademás la experimento, ¿verdad? Y yo todavía hay que ir aquí. Señoras y señores, les presento a una nueva familia. Nuevo puerto, por favor. Hola, buenas tardes, soy Pilar, la hermana más pequeña del novio. Hola, buenas tardes. Gracias. 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 Muchas felicidades. Les presento a la nueva familia. Pueden darles un abrazo. Gracias. Gracias.